Cuando el presidente coloca a la vicepresidenta al frente de todos estos gabinetes, no necesariamente, bueno, sí, es por la confianza, pero más porque Raquel representa la continuidad de Luis Abinader después que él salga de la presidencia. Raquel Albaje no representa tanto rechazo en la ciudadanía como lo pudiera representar Raquel Peña, que es la que mandan a apagar todos los fuegos, que donde quiera que se mueven dos pesos, ella está ahí. Aquí todas las guaguas están todas destartaladas, los choferes parecen que están como saliendo, corriendo de una guerra. Sería lo mismo si se han pasado los primeros cuatro años del PRM diciendo que no le dan espacio a la política. Porque el presidente gobierna como que es un empresario. Raquel Peña va a ser exactamente el mismo gobierno. Eso fue una reforma enfocada plenamente con el ojo empresarial, porque políticamente se sabe que si tú haces un planteamiento de una reforma donde los pobres son los que tienen que cargar con la carga más pesada, tú sabes que políticamente te va a afectar. Y después del trago amargo de la reforma fiscal, aunque habría múltiples interpretaciones históricas de por qué este clavo no llegó a pasar. Pero después de eso, no bien el presidente comienza, si se quiere, a tener un poco de tranquilidad cuando de repente se entera de otro problema que hay en el palacio. Y tiene que ver con el perfil político en el cual él más confía o han hecho lo han obligado a que él confíe en ella y voy de entrada con el nombre, aunque no quedó especificado en la en la portada o en el título textual. Estamos hablando de Raquel Peña, la vicepresidenta, es una persona que sospechosamente, y lo digo esto en buen sentido, el presidente ha colocado en varios organismos o al frente más bien de varios gabinetes, el de salud, el de educación, también la colocó momentáneamente en el gabinete de medio ambiente. Cuando pasó aquel lamentable suceso con Orlando Jorge Mera, pero también dentro del gabinete de educación, ella está encargada del tema del transporte escolar. Es bueno que se sepa que ese tema en particular no lo despacha directamente el actual ministro Ángel Hernández. Ese tema del transporte escolar que mueve un presupuesto súper interesante de miles de millones de pesos es, si se quiere, autónomo dentro del Ministerio de Educación. Y ahí quien tiene la voz cantante es Raquel Peña, aunque hay que decir que Ángel Hernández llega ahí por influencia de precisamente la vicepresidenta. Pero aún así, y esto es bueno que quede claro, el sector dentro del ministerio que tiene que ver con el transporte escolar no lo dirige el ministro Ángel Hernández. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde está el lío? Bueno, en el hecho de que hasta ahora quienes han resultado favorecidos en las licitaciones que se han hecho, sobre todo para comprar los autobuses y para dar consecuentemente el servicio de transportar a los escolares, han resultado ser los menos indicados, los que menos experticio tienen, por no decir nulo, en el transporte de personas, en el transporte de niños. Todo se reduce a empresas importadoras de marcas que no solo han colocado los autobuses, sino que han sido contratadas para dar el servicio. Entonces, esa colocación tan arbitraria y distorsionada en términos funcionales de la realidad ha traído un problema con un sector. Y es un sector que no necesariamente tiene que gozar de la empatía de la población. Y me refiero al sector de los empresarios, por no decir sindicatos, ojo, los empresarios del sector transporte. Transporte. Recientemente, para que sepan ustedes cómo está la cosa de caliente, de caliente, sí, Antonio Marte se reunió con el propio presidente Luis Abinader para tocar la tecla de las designaciones que se han hecho según los transportistas arbitrarias. Aunque hay que decir quizás que Antonio Marte de repente no es el más indicado para eso. Tampoco lo es Juan Ovieres, porque ninguno de ellos dos en su momento apostó por el transporte escolar. Hay que decirlo. Eso históricamente le corresponde a otro empresario del sector transporte que cortó la cinta aquella junto al presidente cuando se le dio apertura a ese proyecto. Esa es la realidad. Fue quien inicialmente propuso eso. Ese empresario que es William Figuereo. Pero de todas formas, esta reunión de Antonio Marte con el presidente Luis Abinader para exteriorizar la preocupación, porque de repente ningún empresario del sector transporte ha sido premiado con una de esas licitaciones. Ninguno. Pero aquí no es básicamente como hacer empatía con ellos. Aquí de lo que se trata es de que quienes han ganado hasta ahora no tienen experiencia dando el servicio de atender gente y menos aún niños. Son empresas, familias más bien, que tienen larga data en el país importando vehículos y no más de ahí. Pero pasando de lo económico a lo político, la realidad es que esto ha llevado a que los empresarios del sector transporte cuestionen al presidente Luis Abinader. Y eso es algo que a corto plazo lo puede capitalizar, por ejemplo, Leonel Fernández, que conoce perfectamente cómo se maneja eso. También lo puede capitalizar, si se quiere, el PLD, si estuviese un poco más compactado. Pero también lo puede capitalizar cualquier candidato emergente que tenga dos dedos de frente y olfato para comenzar a trabajar la comunicación política de crisis. Melvin Sena. Gracias, Neudi, de nuevo por la oportunidad al público de Impolíticamente Correcto. Para mí es un placer estar aquí nuevamente. Mira, cuando el presidente coloca a la vicepresidenta al frente de todos estos gabinetes, no necesariamente, bueno, sí, es por la confianza, pero más porque Raquel representa la continuidad de Luis Abinader después que él salga de la presidencia. Raquel representa 100% los intereses de Abinader. Raquel Peña, me refiero. Y este conflicto con los transportistas, muy bien lo puede capitalizar un sinnúmero de sectores en el país, no es menos cierto que las empresas que están siendo ganadoras de estas licitaciones y de estos contratos son relacionados o allegados al grupo económico que apoya al presidente a través de Raquel Peña. Por eso es que le están devolviendo el favor a nivel de dinero. Raquel Peña está tratando de crear unos vínculos económicos con miras a un proyecto presidencial. Proyecto presidencial que el presidente no calculó en su momento, pero políticamente Raquel Peña representa una división en el PRM, ya que el ala política de ese partido, que hasta este momento ha sido ninguneada con ligeras y escasas excepciones, no se vería representada con una Raquel Peña en la boleta. Y entonces optaría por buscar otros proyectos presidenciales para apoyar. Cabinader no pensó que se le haría mucho más fácil vender a la primera dama como posible candidata presidencial que a Raquel Peña. Raquel Albaje no representa tanto rechazo en la ciudadanía como lo pudiera representar Raquel Peña, que es la que mandan a apagar todos los fuegos, que donde quiera que se mueven dos pesos, ella está ahí. Entonces, este conflicto que sin necesidad se ha desarrollado porque los transportistas tradicionales que nunca se dedicaban a transportar niños ahora ven como jugoso los contratos. No, transportistas no, no. Los empresarios. Los importadores de vehículos. No, pero yo me estoy refiriendo a los transportistas tradicionales, los que se dedicaban a transportar en las rutas. Ellos no se dedicaban a transportar niños. Ni tampoco les interesó. Ni le interesaba, pero ahora al ver... Salvo William Figuereo, que fue quien presentó el proyecto y lo presentó en el gobierno de Danilo y también en este gobierno y finalmente es en esta gestión exacta. Sí, pero cuando me refiero a los transportistas tradicionales, eso me refiero a, sí, hubiere el senador, que nunca le interesó ese mercado. Pero ahora al ver que hay pasta, a ver que hay jugo, que los contratos son jugosos, entonces ahora sí le interesa seguir viviendo de los procesos económicos que pasan en este país. No necesariamente porque quieren darle una solución. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, de la lote don, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres, y si yo agarro los cuatro, 25 millones, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alote don, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, y es de lote don. Ahora, ¿qué experiencia tienen ellos transportando niños? Es la pregunta. Ninguna. Si vamos a ver, aquí, todas las guaguas están todas destartaladas, los choferes parecen que están como saliendo, corriendo de una guerra, porque no respetan señales de tránsito, las organizaciones que están destinadas a fiscalizar el tránsito en la República Dominicana no accionan contra las guaguas del transporte. Pero volviendo a lo político, para mí Raquel Peña, que es pretensiones políticas presidenciables de Abinader, no necesariamente de Raquel Peña, ella está consciente de que ella tiene limitaciones políticas importantes, ella no tiene una raíz en la base política y base de trabajo del PRM para ella poder construir un proyecto presidencial de aquí al 28 que pueda tener algún tipo de éxito. Ella está consciente de eso, pero Abinader no deposita su confianza plenamente en otro de los candidatos. Puede que tanté, pero realmente él muere con Raquel Peña. Ahora, hay un error histórico que se sigue repitiendo en la política dominicana, que fue el mismo que ejecutó Danilo con Gonzalo, pero que antes de él se dio y que después de también, que es el tema de asumir que con poder y con acceso a dinero se puede fabricar un candidato. Si Raquel Peña llega a tener éxito como candidata, sería una sorpresa histórica. Un nuevo precedente. Claro, claro. Si Raquel Peña logra tener éxito y termina siendo la candidata del PRM, eso es algo totalmente, como dirían los gringos, unexpected. Totalmente fuera de guión. Pero si yo te digo que sería más fácil construir una candidatura con Raquel Albaje. Pero que lo de Raquel Albaje sería ya como tan... Eso ni siquiera es juego de poder. Sería algo muy... ¿Sabes por qué? Muy desagradable. Mira qué pasa. Aquí el PRM y los defensores del gobierno dicen que Abinader es impoluto, que es básicamente la reencarnación de Jesucristo en la tierra. Y si él es tan bueno y constitucionalmente ya no puede, lo más lógico sería llevar a su esposa que va a seguir la continuidad de las funciones que él hacía y de las cosas que él hacía y va a gobernar tal cual. Si es verdad que es tan bueno. A él es a lo que me refiero. No, yo... Eso es desagradable. No lo veo por esa... No creo ni siquiera que ellos hayan contemplado eso. No, no, tampoco lo creo. Pero yo te digo que sería más fácil construir un proyecto con Raquel Albaje que con Raquel Peña. Tienen menos tasas de rechazo y tienen menos puntos por donde tú atacarla. Ahora, lo de Raquel Peña como tú imaginarás tiene un componente empresarial que descansa directamente en Manuel Estrella. Sí. Habría que ver cómo se logra articular un proyecto de esa magnitud sin que suscite preocupación por ejemplo en un Juan Bichini en un Manuel Corripio etcétera porque estamos hablando de un empresario que estaría proponiendo que una representante de sus intereses llega a la presidencia. Otra más. ¿Será porque Abinader sí representa? No, Abinader no representa. Sí, Abinader no representa. de los empresarios tradicionales? No, pero no representa los intereses de Manuel Estrella. Ok. Para que ellos coincidan, que él sea flexible y que él... Pues, eso es otra cosa, pero él no tiene por qué representar directamente los intereses de Manuel Estrella. Ahora, en el momento que que Luis diga esta es mi candidata, el resto del empresariado dominicano desde un Bonetti, un Delfino, un Bichini, desde luego, un Rainieri tiene derecho a preguntarse bueno, pero de dónde ella ella cae bien, no nos desagrada, pero ella se entiende mejor con Manuel Estrella que con nosotros. O sea, hay una preocupación válida ahí. Sí. No, no, y decía Raquel Peña representa la división del PRM porque ella se vería como una imposición directa del presidente y yo estoy seguro que muchos de esos proyectos presidenciales que existen en ese partido no... No... Sé que el poder seduce, pero no se enfocarían a apoyar ciegamente ese proyecto porque sería lo mismo si se han pasado los primeros cuatro años del PRM diciendo que no le dan espacio a la política. Porque el presidente gobierna como que es un empresario. Raquel Peña va a ser exactamente el mismo gobierno. Un gobierno para y por los empresarios garantizándole sus intereses y el ala política la va a seguir ninguneando excepto cuando la necesita porque, por ejemplo, en la semana pasada cuando estaba el lío de la reforma que estaba el gobierno caliente, el presidente el presidente del partido Paliza llamó a los miembros del PRM a salir a la calle a defender la reforma. Pero yo manejo información de que muchos del ala política dijeron que no iban para la calle a defender nada. Que la defiendan ellos, que salgan los empresarios a defender la reforma que es para ellos. Porque el ala política ha sido ninguneada. Por eso te digo, Raquel Peña representa la división instantánea del PRM. Hipólito no le va a tomar eso. Los políticos en el PRM planteaban que la reforma tenía que ser defendida por los empresarios. Por eso fue que le dieron para atrás. Pero es que había empresarios que no estaban de acuerdo con esa reforma. Pero me refiero a los empresarios que han sido favorecidos en los diferentes estamentos de poder de este país. Yo nunca, de mi vida, tengo 40 años, yo nunca he visto un gobierno en la República Dominicana que se maneje de tan manera como se maneja este de forma empresarial, no política. Porque, por ejemplo, lo de la reforma, retirar la reforma, fue porque fue una reforma desde el punto de vista de un empresario. Porque un político ni la plantea de esa, ni plantea la reforma de esa forma, ni la defiende, ni la vende de la forma que se vendió esa. Y ahí fue que erradicó el problema. ¿Cómo la vendieron? La vendieron. ¿Qué piensa el empresario? El empresario piensa en hacer dinero y ahorrar dinero. Hacer dinero, sacándole dinero a la clase media, que 89.1% iba a cubrir la reforma completa. Los 220 mil millones que se pensaban buscar era la clase media que le iba a cubrir. Sacar dinero. Ahorrar dinero, seguir fomentando la evasión de esos empresarios millonarios. Entonces, eso fue una reforma enfocada plenamente con el ojo empresarial. Porque políticamente se sabe que si tú haces un planteamiento de una reforma donde los pobres son los que tienen que cargar con la carga más pesada, tú sabes que políticamente te va a afectar. Por eso te digo que este es un gobierno que se maneja por y para los empresarios. No se maneja para la clase pobre. Bueno, te reitero, las exenciones fiscales causaron mucha preocupación en el sector empresarial. Te digo, eso no es un cuento. Y llegaron a reunirse en Palacio con el presidente en medio de los debates de la reforma para expresarle a Luis Abinader su descontento y su desconfianza hacia la idea de eliminar exenciones en ciertos sectores. Pero, y te compro el argumento correctamente, pero de igual forma es una forma de, es cuestión de forma y de fondo. Yo te voy a decir, yo le voy a decir a la población que le vamos a quitar las exoneraciones a ciertos empresarios, a ciertos sectores, de forma. Pero de fondo sabemos que aquí en este país se han firmado acuerdos que después vemos protestas para que se ejecuten. Entonces, de igual forma de decir, no le vamos a dar exoneraciones y de forma se la siguen dando. Aquí tiene esa narración en la barrigol. Aquí tienen los empresarios del transporte que consumen un millón de pesos mensual, yo creo que en transporte mensualmente. Y sigue diciendo que se le está reduciendo, que se le va a quitar y siempre se le sigue dando. Una cuestión era lo que no iban a decir en la reforma y otra cuestión era de lo que se iba a hacer en la reforma. mismo que yo compro combustible como empresa y lo reporto como gasto, ya yo estoy limpiando eso. O sea, que a nivel tributario no tiene sentido por abogar de un subsidio de combustibles. Son dos cosas distintas. Claro, sí. Pero yo hablo en cuestiones de los beneficios de los empresarios. El dinero que yo gasto en combustible es un dinero que yo me repongo yo mismo como empresa a reportarlo como gasto. Entonces, yo sospecho que con el tema del combustible y el subsidio sospecho yo. Ahí lo que se está dando es una ganancia doble. Tener subsidio a nivel empresarial para vender el combustible más comprarlo y reportarlo como gasto. Yo sospecho que el tiro va por esa línea. Hace mucho sentido. Pero bueno, Melo Incena y un servidor a Novi Santos con esta primicia momentánea en el juego de poder en República Dominicana líos en el Palacio con el tema de las millonarias licitaciones de las unidades en el transporte escolar es un tema que le explota en las manos no necesariamente al presidente Luis Abinader sino a la vicepresidenta Raquel Peña que es quien tiene la voz cantante en ese tema. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compártan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 109-1 730-1 109- 109-2 109-8 109-7 109-7 119-7 109-6 119-7 129-6 129-6 119-7 119-8 109-6 119-7 119-11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.